La esencia, me viene justicia social, me viene seguridad, me viene amistad, respeto, talento. Me resulta difícil una frase, son muchas cosas. Pues comenzó con un mensaje, construir un mundo mejor. Entonces desde marzo de 2013 estoy dentro de la asociación de Macumequín. Desde antes del principio. Me acuerdo el día que lo verbalicé. Ba, 2000 y 2000 agarren urtean, gutxe gora bera, isaketanik antolatu genuen sormen taller bat. Ideiak aurrera ateratze. Al final hubo una pregunta que fue, pero bueno, realmente, ¿qué os gustaría hacer? Y yo dije, cuando sea mayor, me gustaría tener una asociación para ayudar a las mujeres a crecer en sus emprendimientos. Na, ni galdetunión, eta sergatik ez duzu horain egiten. Hace más de diez años las cosas eran muy diferentes a como son ahora. Modelo de éxito en el que se estaba enfocando el ecosistema emprendedor de aquel entonces. Los referentes que se visibilizaban, un ejemplo, en un evento en el que acudimos 47 casos de éxito de pequeñas empresas, el 90% eran hombres. Nire ustez, emakumekin sortu zen, batez ere, ekintzailetzan, genero perspektiba, geitxeko asmoarekin. Gure ingurunean, bat zeuden ekintza batzuk, desberdintasunaren kontra borrokatzeko, baina ese goen, momentu horretan, entitate erik, ekintzailetzan bereziki, genero perspektiba, sartzeko. Era algo que se repetía constantemente, que en los planes de viabilidad, los hombres se planteaban unos escenarios en los que sus retribuciones eran generosas, mientras que, por regla general, las mujeres, cuando tenían que plantear la retribución que necesitaban poner en su plan de viabilidad, pues casi siempre tendían a frases como, yo con esto ya me vale, bueno, ya veremos, iban a retribuciones muy, muy, muy pequeñas. Nere experiencia gatik, eta, bueno, inguruan ikusi dudan agatik, esango nuke oso gauza importante bat ematen duela, eta dela ikuspegi aldaketa, hau da, nola ikusten dugun gure burua enpresari bezala, es, nola baita. Momentu batean, enik efekto emakume ekin deitzen diot, eta ez nuke jakingo zehazki esaten zer dan, es, ba, faktoren asketa bat izango da seguruenik, ba, lortzen du, derrepent egun batean, ja, ez duzu pentsatzen, autoenpleguan zaudela, ba, ezeketa, oartzen zara, enpresa bat duzula. Para esto, para yo llegar a este punto, que es donde yo me siento, tengo estas pequeñas dificultades que tendré ahora que ver, como las voy a organizar. Para mí la esencia es honestidad, cambio y lucha. Creo que si no existiera, habría que inventarla, porque está consiguiendo cosas que hacen falta y que son fundamentales para la construcción de una sociedad mejor. La potencia del colectivo. En generar, bueno, pues ese calorcito, ese chute de energía, ese ver que no estás sola. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás trabajando en un problema social, y lo que queríamos hacer era trabajar activa y efectivamente en un problema social, en cambiar las raíces del sistema, en un reflejo económico, ese reflejo económico se produce porque existe una realidad social y cultural debajo. y hay que saber qué se ha hecho previamente trabajando ese aspecto y es necesario basarse en la investigación y en la ciencia. Y como en cualquier otro campo, el género no es diferente. Tú tienes que saber de qué estás hablando. No puedes ir por intuición. Tienes que ir basándote en la ciencia, en lo que se ha investigado al respecto y lo que funciona, y replicarlo, adaptándola a la comunidad en la que trabajas. Pero tiene que tener ese pilar básico. Yo creo que lo más importante o lo más interesante que hacemos dentro de Macumekin tiene que ver con como vamos quitando capas a las barreras que nos vamos encontrando a la hora de emprender para llegar a esa cuestión de género. Alde batetik da intelektualki jakitea zentzuk diren oztopo horiek, barne oztopo eta kanpo oztopo horiek, bestalde emozionalki lantzea entzuteko espazio bat, elkaru lertzeko espazio bat, eta irugarrena da ikuspegi kritiko feminista batetatik egiten dugula. Ikustea desberdinkeria horrek nola gurutsatzen duen nire ekintzaietzaren bidea. Ema Kumekin Cuando encontré a Ema Kumekin, de lo que me di cuenta, en primer lugar, era de que era emprendedora. Yo nunca me había puesto esa palabra hacia mí misma. Y lo segundo que aprendí era que muchas de las dificultades que yo tenía a la hora de desarrollar mi proyecto eran esos aprendizajes de género en una sociedad machista, capitalista... Porque hay un momento en el que el sistema te oprime de tal manera que pierdes la capacidad de imaginar. Y yo creo que a nosotras tambien como emprendedoras, cuando estamos en esos momentos de no llego a fin de mes, pierdes la capacidad de imaginar, es que es totalmente limitante. Yo pensaba que esto solo era una cuestión de conocimiento, ¿no? Que si impulsabas el que las mujeres se diesen cuenta de que un plan de viabilidad tenía que incorporar todos los gastos, que tenían que ponerse un sueldo digno porque lo buscarían también en sus actividades por cuenta ajena. Deberían también de buscarlo en sus actividades por cuenta propia. Pero después me he dado cuenta de que debajo es como la punta del iceberg. Debajo hay un montón de cosas que tienen que ver con el género, una necesidad de empoderamiento, una necesidad de crear redes, una necesidad de compartir responsabilidades en el ámbito de los cuidados... He descubierto todo un mundo. Éramos un grupo de mujeres, sobradamente profesionales, que estábamos comenzando nuestro proyecto de emprendimiento y veíamos todas las dificultades que por ser mujeres nos estábamos encontrando por el camino. No teníamos ni web, ni correo electrónico, pero teníamos mucha ilusión y muchísimas ganas por hacer cosas juntas, ¿no? Y por empezar a trabajar para que se pudiesen visibilizar los proyectos liderados por las mujeres. Yo creo que en el segundo año o así, se incorporaron muchas más mujeres a la asociación y ahí fue cuando las personas que estábamos en el grupo motor tuvimos que tener una, entre comillas, actividad profesional, aunque fuese voluntaria. Si lo hubiésemos dejado al... No, cuando tenga un ratito, no, va, bueno, no hubiese avanzado de esta manera. Yo creo que fue la piedra. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Bueno, es que vamos lento, sí. Ninguna duda. Pero vamos a ser más ambiciosas, vamos a ir a más. El reto que tenemos las mujeres como emprendedoras es ponernos en valor, ¿no? Mi emprendimiento, sin embargo, no lo pienso, porque ha sido parte desde el principio. Y es esa red donde encontrar todo lo que necesito. Y es un espacio de confianza donde además te enseñan a no juzgarte, sino siempre a analizar tu empresa desde un punto de vista sin juzgar. Bueno, no hay un momento que se ha ido. La gente hizo garria esagutzeko aukera. Unico usted dute, izan de la niretzat. Garapen erako, tresna oso garantizo. Tengo una Silvia antes y una después de Macomequín. Me ha dado una fuerza. Compañerismo, solidaridad, generosidad, personas, mujeres. Pero para mí es un apoyo fundamental en cuanto a red de trabajo. Casi todas las personas con las que colaboramos son de la asociación y es el primer lugar donde buscamos personas que nos ofrezcan los servicios que necesitamos. Fuerza. Para mí es mucha fuerza. Es como una cadena muy resistente. Grupo. Compañía. Colaboración. Una palabra sería apoyo. Y para mí una imagen podría ser la de las redes que tejen las rederas. Nosotros que vivimos en una metrópoli costera y que dentro de nuestra tradición está el trabajo de las mujeres rederas pues esa red me parece que podría ser una bonita imagen para hablar de Macomequín. Niretzat Macomequín en funcha, aispata sunada. La primera toma de contacto fue cuando empecé a emprender y para mí fue un antes y un después de emprender de la peor manera posible entendiendo como no tener ni idea ni apoyo de nadie o referente de nadie a entrar en el Macomequín y sentir que no estaba sola entenderme yo a mí misma como persona y como empresaria. Una de las cosas que es más importante es el poder juntarse y compartir y decir, bueno, esto que me pasa a mí, en realidad nos pasa a muchas. Y de todo el trabajo que íbamos hecho, el haber identificado cosas concretas, ponerles nombre, nos ha permitido desarrollar herramientas y metodologías para que seamos conscientes de que esto a veces no son cosas nuestras que no tengo habilidades o que no sé hacer. Emprender en soledad es complicadísimo, es dificilísimo. Y Macomequín precisamente suple esa realidad y esa carencia, la falta de equipo, la falta de poder contar con otras mujeres que te puedan dar apoyo. A mí me ha dado colaboraciones maravillosas. Pues en Macomequín es juntas, es amabilidad, es compañía, impactar mucho más, generar además redes que además nos alimentamos unas a las otras, grandes amigas, muy buenas clientes y eventos en los que he crecido profesionalmente. Empezamos solamente un grupo muy chiquitín de mujeres y fuimos poco a poco trabajando y la red ha crecido. Entonces la imagen que me viene es como la de un río que crece en un inicio desde unas gotitas, que cae súper poco y súper poco caudal y chiquitillo y va creciendo, alimentándose del agua que va cayendo de las montañas y haciéndose grande, caudaloso y potente. Yo he vivido una transformación general, a muchos niveles, no solo desde el emprendimiento. Una transformación a nivel de mujer y también la mirada que hago a la sociedad desde unas, para mí, una mirada y unas gafas feministas. La brújula se va a cualquier... Esto lo puede hacer cualquiera. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, muchísimas. Y veo mimbres, veo mujeres, veo personas con muchas ganas. Así que, hasta donde haga falta. Protege a esas mujeres que están en una batalla y necesitan un poco de compasión y de apoyo mutuo. Y yo creo que eso es lo que Emakumekin hace de manera totalmente distinta. A día de hoy creo que Emakumekin tiene su propia vida, es independiente de la idea de las personas que la fundamos y estar recorriendo su propio camino. Y eso, menorguieze. El manifiesto del 19 en 2022 ha supuestro, un gran taldea garatzen jarraitzea, talde erakilean indar gehiago egotea, gente gehiago eta berria egotea. Eta, quizarteari begira, jarraitzea mesu bat elarazten. Eta da, causa asko daudela egiteko orainbi. El manifiesto del 19 en 2022 ha supuesto un punto de inflexión para Emakumekin, que ha sido capaz de crear una alianza con otras asociaciones de mujeres, asociaciones muy diferentes entre sí. Un paso adelante en situarse frente a la administración pública y a los responsables políticos como una voz de referencia. Yo creo que va calando, poco a poco, cada vez más agentes ligados al emprendimiento, a la empresa, a la economía, son conscientes de que en este ámbito también existe una desigualdad y que tenemos que trabajarlo y tenemos que dotar de herramientas y de contextos para que podamos emprender en igualdad de condiciones. Que es muy importante también seguir creando referentes, mujeres referentes para las nuevas generaciones que empiecen a ver y tener gente más cercana, que ha emprendido y que es otra manera de emplearse, de desarrollar tu profesión. Yo creo que la idea no ha cambiado, yo creo que la idea se ha fortalecido, ha madurado, pero sin perder para nada la ilusión, la ilusión y el foco. No solo hay una transformación en el campo del emprendimiento, porque dentro del trabajo que hacemos todas juntas, estamos haciendo que nosotras tengamos un poder interno y que ese sea el poder válido y que el poder no sea que yo aplasto a otra persona o que yo domino a otra persona, sino valores como la confianza, la seguridad, el compartir, el compartir talentos. No solo nos vamos a beneficiar las mujeres, sino que nos vamos a beneficiar todas las personas. Bueno, ahora es de verdad. Muchas gracias. Gracias.